Hola chicas, estoy en el departamento de cosméticos de Walgreens, pues aprovechando una gran oferta de un 20% de descuento al comprar 15 dólares o más en cosméticos, esto va a ser del 7 al 13 de agosto. ¿Qué tienes que hacer? Pues mira, solamente presentar el cupón participante al momento de hacer tu compra. Y el mismo está disponible en Facebook, WAPA.TV o Walgreens.pr. Así que disfruta de esta oferta tú también, porque si eres como yo, compartes muchas fotos en las redes sociales y te puedes inspirar con lo último en maquillaje y esas tendencias del momento. Mira, compra base, polvo, sombras, rubores, delineadores, esmaltes, labiales y mucho más con un 20% de descuento. Así que prepara tu Facebook, tu Instagram y tu Snapchat para subir esas fotos en las que te vas a ver aún más bella. Walgreens en la esquina de la felicidad y la salud. Restricciones aplica en Mercupon para detalles.